Se utiliza la calculadora para expresar 20 grados, 15 minutos, 45 segundos en grado. Es una tontería, ¿vale? A ver, coge la calculadora. Tiene una teclita, tú pones 20 y le das la teclita, a ver cómo es la teclita, yo no me acuerdo. Perfect, perfect. La teclita es esta, que pone grado, minuto, segundo, ¿vale? No, pero tiene que poner 15 y la misma tecla. Y 45 y la misma tecla. Pero entonces sale siempre en el circulito. Sí, sale en el circulito siempre. Y le das al igual. ¿Y qué te sale? Y le das a qué. Al igual. 20, 10, 45. 20, 15, 45. A ver. Con su hijo cuadrado. No tiene que salir eso. 20, 15, 45. Igual. Ah, vale. Y ahora hay que darle a... A ver, ¿qué tecla tenéis ustedes? A ver, ¿qué tecla tenéis ustedes? No, no, no. No, no, no. No. Igual. Y ahora le da aquí. ¿Otra vez? Sí. Y esos son 20... ¿Cuánto da? No, 20.000. No, esos son 20, 25.000. Eso. Ya está. Eso es un ejercicio. Para que no tengáis que hacerlo manualmente. ¿Vale? Venga, otra cosa. Pero ¿qué es lo que estamos calculando? Estéis calculando grado, minuto y segundo en grados nada más. Pasando de grado, minuto y segundo a grado. Vale, vale. Porque si no, habría que dividir esto en 360 y esto en 3600. Y es un rollo. Vale, vale. ¿Pues si no te ha movido? Sí. ¿En serio? ¿Y el tiro de la calculadora? Aparte esa está bien. ¿Con lo menos ha bajado? Sí, es que... Lo que le dije a Juan Miguel. ¿Y Juan Miguel por qué no? Porque no quiere verte. Tú no te das cuenta. Yo pensaba que no lo quería hacer. Sí, sí. Una cosa un poco... ¿Estáis peleado o algo? Claro.